Música 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 Bueno, nos disponemos a a presenciar la segunda corrida de feria de Rosario Huerta y empezó a entrar las peñas, a desfilando que es lo más colorido de la subida, la entrada a la plaza por primera creo que han subido a los cabezudos una cosa muy curiosa y como se puede comprobar el ruido siempre es el soltolador hoy me acompaña Juan y Camaricomo instrumentalista y bueno las de las seis preguntas que hay a mover la corrida de hoy Pues a ver es muy interesante la ganadería repite la del año pasado que quedó un buen juego y los novilleros Música 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 Música